Amame Señor Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Señor, ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Amame Señor Quiero recibir, ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. El blanco y el azul se tejen en tu alba Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alba Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor La Candelaria Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alba Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor El blanco y el azul se tejen en tu alba El blanco y el azul se tejen en tu alba El blanco y el azul se tejen en tu alba El blanco y el azul se tejen en tu alba El blanco y el azul se tejen en tu alba